Muy buenos días, Mabel. Saludos también a toda la audiencia, a todos los compañeros allí en la mesa. Y está el concejal Álvaro Grau aquí en la Contraloría General de la República para presentar estos documentos con fundamentos, dice él, relacionados a la empresa ParkSyn ya para poder acoplar también a esta investigación que está haciendo la Contraloría General respecto a la situación que tiene la empresa encargada del estacionamiento tarifado. Escuchemos lo que está mencionando el concejal Álvaro Grau. Los informes de auditoría contable, de evaluación de patrimonio y también los informes de auditoría hayan sido también firmados por la misma persona que los elaboró. O sea, uno puede hacer la auditoría de un informe que vos mismo elaboraste. Entonces ahí realmente eso es sumamente misterioso. Por otro lado, también nosotros señalamos que acá hubo una relación de hechos desde el inicio hasta el final. Por eso le pedimos a la Contraloría de que haga un análisis especial, no solamente de la implementación, sino desde el origen, por estos vicios de origen que vamos señalando. Otra cosa que nosotros le señalamos es que en el 2015, antes de la asunción del Intendente Ferreiro, días antes, el Intendente Interino conforma el Comité Evaluador. En ese mismo día el Comité Evaluador saca su dictamen y en ese mismo día el Intendente firma la adjudicación a ParkSyn. Cosa que llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque son procesos que duran mucho tiempo normalmente. O sea, no es normal que se den un solo día los tres actos. Por otro lado, la firma de este Comité Evaluador no está ni siquiera respaldada con una aclaración de nombre ni con un sello. No sabemos si esas firmas son veraces o si alguien firmó por el Comité. Entonces pedimos también una pericia de esto porque no es por desconfiar nomás, sino porque la suma de cosas hace que uno termine desconfiando de todo este proceso. Y más aún cuando ese comité se saltó a algo tan grave como que esta empresa no documentó ni siquiera una sola experiencia. También le pedimos a la Contraloría que haga un contacto con la empresa ParkSyn de Israel, que es la que, digamos, tenía la experiencia en un inicio, pero finalmente el presidente o el dueño de ParkSyn termina contestando a un medio de comunicación con el cual yo me puse en contacto de que ellos fueron expulsados del consorcio en el año 2017. Pero tampoco a nombre de ParkSyn estaban las experiencias que presentaban, sino a nombre de una empresa que se llama OTI, que es otra cosa. Entonces realmente, digamos, es muy raro todo esto y nosotros lo que queremos es buscar la forma en la cual la Contraloría pueda tomar esto para sacar su dictamen y que nosotros podamos pelear hasta las últimas consecuencias de que este contrato sea rescindido sin que a las 11 no le cueste un solo guaraní. ¿Eso van a solicitar también vía Junta Municipal con minutos, consejero? Sí, así es. Nosotros vamos a estar presentando, o sea, ya está presentado en la Junta Municipal y este miércoles se va a estar tocando eso en la Junta. Porque el miércoles pasado nosotros presentamos esto y no nos dieron ni siquiera la pertinencia para que pueda ser analizado y escuchado los argumentos por los cuales nosotros pedimos la rescisión. Y es importante recalcar que Asunción fue a la justicia contra ParkSyn, pero no por estos indicios que yo estoy presentando ahora, sino por una falta de presentación de un seguro de fiel cumplimiento del contrato. O sea, acá hay nuevos indicios y se puede pelear para defender, digamos, los intereses comunales, ¿verdad? ¿La disposición del Ejecutivo Municipal hasta ahora no se ve concejal? Hasta ahora lo único que se vio es que el Intendente y sus directores han tomado postura a favor de ParkSyn. Eso es la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que la ciudadanía percibe, no solamente yo, ni la prensa. ¿Qué va a pasar de la plata que ya pagaron algunas personas que ya pagaron para estacionar al concejal? Eso se le tiene que devolver íntegramente a cada una de las personas, ¿verdad? Porque, en primer lugar, ni siquiera se le emitió una factura legal, ¿verdad? Y cualquier negocio que la SED toma conocimiento de que está haciendo una transacción sin emitir un comprobante legal mínimamente es multado. O sea, acá no solamente, digamos, se le tiene que devolver, sino que la SED debería haber actuado tan bien, si nos vamos a lo práctico, ¿verdad? Porque esta empresa, por tener nexos políticos, tiene que tener algún tipo de privilegio sobre las otras, ¿no, señores? ¿Verdad? Entonces, digamos, yo no escuché hasta ahora que la SED haya tomado algún recaudo sobre todas esas transacciones que se llevaron adelante sin emitir comprobantes legales, ¿verdad? Pero bueno, el dinero tiene que devolversele a todas las personas. ¿Se va a reunirse también con el Contralor o se va a concentrar meramente en la presentación de estos documentos? Yo voy a presentar esto hoy, ¿verdad? Y voy a dejar que la mesa, o sea, los profesionales que están haciendo este análisis hagan su trabajo. Posteriormente, sí voy a buscar tener una reunión con el Contralor, pero en el transcurso de la semana, ¿verdad? Para también hacerle una explicación de lo que nosotros estamos presentando, nosotros también adjuntamos una copia íntegra del informe de la Contraloría Interna del Municipio, donde también obran un montón de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, para que ellos tengan realmente todo lo que nosotros tenemos a disposición, ¿verdad?, para proveerle. Y ahora, ahí obviamente uno, este, lo que, o sea, el interés que yo tengo es de que finalmente esto pueda realmente salir, la municipalidad pueda salir de este brete en el que se encuentra, pero sin ningún tipo de costo para la municipalidad ni para el contribuyente. Decía el Contralor también que uno de los puntos que se iba a estar verificando es la cuestión del horario nocturno del servicio. Sí, porque eso no estaba en el contrato original, ¿verdad? Eso no estaba, y realmente es un poco sospechoso que, digamos, como mínimo, ¿verdad?, de que se le amplíe, ¿sí? Porque hay procesos para ampliar licitaciones concedidas, ¿verdad? Y entonces, esto también debería ser analizado. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Contralor. Pero eso de los horarios nocturnos había sido aprobado mediante la Junta Municipal para agregar, ¿verdad? La Junta Municipal aprobó ese tema del horario nocturno, ¿verdad?, evidentemente porque está contemplado dentro de la ordenanza de estacionamiento tarifado, pero habría que ver la legalidad de la adenda al contrato. Entendé. Gracias, concejal Álvaro Grau. Entonces, allí, Mabel, con los detalles de esta presentación de estos documentos que va a estar entregando aquí en mesa de entrada de la Contraloría, para ampliar un poco también esta investigación ya iniciada por la Contraloría General de la República, que en un principio se hablaba de analizar lo que es el contrato en sí de Parcín, pero esto ya posteriormente se amplía a la forma en que se conformó el consorcio, la cuestión del horario nocturno y otros puntos también que resultan llamativos en esta concesión del estacionamiento tarifado de la capital, que ahora mismo está siendo investigado por la Contraloría General de la República. ¡Gracias!